Gobernador, ¿qué le parecieron las declaraciones que hizo uno de los encargados de la empresa? Cuando comparó, o sea, él dijo que son parte de los vecinos de Talagante, pedía humanidad para comprender lo que había pasado, y hizo una comparación que es bien sorprendente. Él dijo, nosotros somos como cualquier vecino de Talagante que se le hubiese quemado la casa. Entonces pedimos la solidaridad al resto de los vecinos. ¿Qué pensó usted cuando escuchó esas declaraciones? Me gustaría poder hablar en términos personales, pero no lo puedo hacer por la investidura que estoy de... Pero es un vecino que tiene un negocio, que lo ha tenido por 14 años, donde no solo cobra por recibir la basura, sino que además cobra por vender la electricidad, donde hay grandes inversiones y donde hay grandes utilidades. Donde, por lo que he conversado con los vecinos, me falta recargar más antecedentes, estoy preocupado básicamente en la emergencia. Sí, además que usted está viendo la parte operativa del incendio mismo. Exacto, pero lo que he podido conversar con algunos vecinos que hemos... También esto ha solicitado el Intendente, y quiero ser súper claro, no escatimemos en explicarle a los vecinos lo que está pasando. Es que nunca se han sentido, los vecinos lo han sentido como un vecino. Uno podría decir, mire, es una empresa que está bien, y que es lógico que alguien que tenga un negocio quiera ganar plata, ¿no es cierto? Pero nunca nos hemos preocupado de cómo mitigamos lo que eventualmente son olores. O sea, cuando se produce el derrumbe, imagínense, esto es como tener una gigantesca bolsa de basura que ha estado mucho tiempo cerrada y de repente usted la abre. Eso es impresionante, el olor, terrible. Entonces, que se queme la planta del vecino o la casa del vecino no tiene nada que ver. Cuando se queme la casa del vecino, uno es solidario. Yo creo que son de lo más poco aceptadas las declaraciones de este señor. Se lo dije al mismo, le dije que me parecía hasta un poco de descriterio el sarcasmo además de usar esto. Y perdone Beatriz, solo un detalle que yo creo que es importante que se sepa. La empresa no quería hablar. A mí me parece impresentable, toda la autoridad de gobierno, y con esto de que mucha gente que se cree perito en muchas materias, comenta, tuitea, hace memes, por lo que dice o no dice alguna autoridad, y a la empresa estaba ahí sin decir nada. Yo le he dicho a varios de sus colegas, a harto de la prensa, hoy yo no me parece que no fueron capaces de contradecir una versión de la empresa. Y tuvimos que pedirle encarecidamente, casi obligarlo, a que hiciera una declaración. Ellos partieron solo con declaraciones públicas. Sí, por escrito ahí. Entonces, parecía de perubruyo que ellos tenían que decirle a la comunidad que había pasado, y no lo querían hacer, y finalmente cuando lo hicieron, lo hicieron de la manera que todos los chilenos conocen.